Nosotros podemos contar lo que es estar bajoneado. ¿A quién le gusta perder? Pero escucha, así como nos caemos, nos levantamos, porque el deporte nos enseñó a transformar la frustración en oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque creemos en nosotros mismos. Cuando tengas un problema, no te bajonees. No te escapes. Enfrentalo como una oportunidad. Hacé deporte. Lo importante sos vos.